Música Hola que tal amigos de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo el revisado de dos productos amados por nuestros amigos de Pitaka Que déjenme decirles, estos productos prometen bastante Ya que tenemos aquí una montura para colocar en las ventosas de nuestro auto Que además funciona como cargador wireless Y nos va a cargar nuestro teléfono dos veces más rápido La verdad es que me muero de ganas por probar esta montura en mi auto Ya que lo que nos promete en verdad me llama la atención Vamos a seguir explorando la caja Aquí nos dice que esta Mac Monkey va a cargar nuestro teléfono mientras manejamos hasta dos veces más rápido Que cuenta también con una rotación de 360 grados y por supuesto es totalmente magnética Aquí podemos ver una ilustración de cómo se ve esta montura en el auto Y por supuesto el teléfono que va a ir pegado magnéticamente a esta base Aquí tenemos una ilustración de lo que nos incluye Pero bueno, mejor vamos a sacarlo de aquí Encontramos nuestra garantía Que por supuesto también es un instructivo Y aquí tenemos ya nuestra base Que déjenme decirles se ve bastante bien Esto es totalmente magnético Aquí dice pitaca por supuesto Me encanta siempre este diseño como fibra de carbono Que se ve bastante elegante Es una montura de plástico Y como saben esto va a ir en las ventosas del aire acondicionado de nuestro automóvil Gira perfectamente los 360 grados Así que está bastante interesante Ya me muero por probarla Pero vamos a seguir revisando lo que nos enviaron Por supuesto para que nuestra Mac Monkey funcione de manera correcta Es necesario colocarle una carcasa como esta a nuestro teléfono Que déjenme decirles personalmente Puedo decir que esta es de las mejores carcasas que he tenido Ya que anteriormente yo tenía una para mi iPhone 6 Plus En esta ocasión como saben yo cambié de teléfono Así que ahora tengo una para mi iPhone 8 Plus Que también funciona para el iPhone 7 Plus Como pueden ver el empaque en el que se presenta ahora este case o carcasa Es realmente bello Tiene una presentación muy bonita Podemos ver completamente nuestro case Tenemos las letras de pitaca Por supuesto para qué dispositivo está pensado Y déjenme recordarles Que estas carcasas están hechas de uno de los materiales más resistentes del mundo Ya que están hechas de un material que se llama Arami Que además de ser muy resistente Esta carcasa déjenme decirles es bastante delgada Muy muy fina Protege contra cualquier caída Y ahora nos incluye ese panel metálico Que va a hacer que se pegue por supuesto en la base cargadora que nos enviaron Aquí en la parte de atrás nos da algunas especificaciones de la carcasa Nos dice incluso que está fabricado con materiales a prueba de balas Y eso es bastante interesante Por supuesto cuenta con protección contra caídas de grado militar Así que no tengas problema de que se te caiga tu teléfono con una carcasa de estas Porque créeme que resisten bastante y lo he comprobado Por supuesto que los paneles de metal con los que cuenta están totalmente ocultos Así que no se va a ver nada feo en tu case Así que por supuesto como se los mencionaba Esta carcasa es compatible con la montura que nos enviaron Que nos va a permitir cargar nuestro teléfono mucho más rápido Dicho esto, ¿qué les parece entonces si lo sacamos de este empaque? Bien amigos, pues esto es lo que venía en el interior del empaque Por supuesto tenemos aquí una notita de agradecimiento por la compra La verdad es que este tipo de detalles se agradecen mucho Y otro detalle que se agradece bastante que nos incluyan Es un tempered glass para proteger la pantalla de nuestro teléfono Por supuesto es un tempered glass de la más alta calidad Súper resistente a rayaduras, ultra delgado Calidad HD Y que nos va a permitir tocar perfectamente la pantalla sin que se te trabe Se presenta en este empaque Se ve muy muy bonito el empaque Y aquí viene por supuesto Tenemos nuestro kit de instalación Que ya saben consta de una toallita para limpiar nuestro teléfono Unos stickers para quitar pelusas Y por supuesto una toallita para limpiarlo Aquí tenemos nuestro protector Tenemos el instructivo de instalación Y tenemos aquí el protector Que bueno en esta ocasión no se lo voy a colocar Porque actualmente tengo colocado uno en mi teléfono Pero de verdad se agradece mucho que nos incluyan este tipo de detalles Y aquí tenemos ya nuestra carcasa Que de verdad déjenme decirles es súper delgada O sea no se siente para nada Parece como si tuviera una hojita de papel Porque no tiene nada nada de peso Aquí en el centro nos menciona que es compatible con nuestra montura magnética Que en un momento más vamos a utilizar Tenemos también el logotipo de Pitaca por aquí abajo Y la verdad es que me encanta siempre este diseño Como tipo fibra de carbono En estos colores café con negro Que se ve muy elegante Y algo nuevo que noto en estas carcasas Ya que como saben yo tengo el modelo anterior Del iPhone 6 Plus Ahora tienen este arito En color negro por supuesto para que las fotos con flash Te salgan mucho mejor Así que ha llegado el momento de traer mi teléfono Y colocarle nuestra carcasa Ya tengo por aquí mi teléfono Así que vamos a colocarle nuestra carcasa Vamos a hacerlo con mucho cuidado Y la verdad es que entra perfectamente sin batallar Se ve muy muy bonita Muy elegante En lo personal me gusta mucho Ya que se siente como si no trajeras nada Así que si a ti te gustan así las fundas delgaditas como esta Pues te la recomiendo bastante Aquí en la parte de atrás como pueden observar Tenemos el corte perfecto para la cámara Por supuesto resaltando este arito que tenemos por aquí Que es para que las fotos con flash salgan mucho mejor En el costado derecho encontramos el corte para el botón de power Y del lado izquierdo encontramos el corte para los botones de volumen Y el botón de bloqueo Por la parte de abajo podemos ver que el corte es totalmente amplio Únicamente con una pequeña curvatura por aquí Para conectar nuestro cargador Y en la parte de arriba también encontramos un corte amplio Yo tengo por aquí también nuestra base o montura Y algo que olvidé mencionarles Es que aquí en la parte de abajo tenemos una entrada micro USB Para que le conectes un cable Y por supuesto puedas poner a cargar tu teléfono en tu auto Así que vamos a ver que tal se adhiere ¡Wow! Pega bastante bien Y lo que me gusta mucho es que no se mueve para nada Voy a tratar de centrarlo mejor Y en verdad no se mueve para nada Puedes incluso girar tu teléfono La verdad es que está bastante, bastante práctico Y como no me quiero quedar con las ganas ¿Qué les parece si llevamos esto a nuestro auto Para ver que tal funciona ahí? ¡Gracias! 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 Bien amigos, pues como pudieron ver La verdad es que este producto es una maravilla A mí me encantó En lo personal esta marca me gusta mucho Y la recomiendo bastante Ya que son carcazas muy ligeritas Y por ejemplo si tienes un teléfono tan grande como este Se agradece que no sea tan pesada Porque ya de por sí estos teléfonos son muy pesados Y la montura déjenme decirles que en realidad es una genialidad Y que la voy a utilizar bastante en mi auto Porque no hay nada más cómodo que poder colocar tu teléfono Así tan simple como pegarlo Así que ya sabes si estás interesado en adquirir alguno de estos productos Te voy a dejar la página de nuestros amigos de Pitaca Para que la visites Ya que hacen envíos a todo el mundo Y sus productos de verdad son de excelente calidad Espero que este video te haya gustado Si es así por favor no olvides regalarnos tu like Suscribirte a este canal en el botoncito de abajo No te olvides activar la campana de notificaciones Para que te llegue un correo cada vez que subamos uno de nuestros videos Checa todo el contenido que tenemos en este canal Y síguenos por favor en todas nuestras redes sociales Esto ha sido todo por mi parte Yo me despido Yo soy Florizox Hasta un próximo video Bye 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 Gracias por ver el video.